¿Qué es la posibilidad de preservar la fertilidad? Yo creo que estas jornadas tienen una importancia capital para sensibilizar a la opinión pública de que existe la posibilidad de preservar la fertilidad, de que existe tanto para situaciones en las cuales hay una indicación médica, porque las mujeres van a recibir algún tratamiento que puede producirles una insuficiencia ovárica, o en mujeres que por diferentes motivos, personales, de trabajo, porque la situación no se lo permite en ese momento, han decidido posponer su maternidad. Entonces, saber que tenemos una serie de herramientas que pueden ayudarlas, que esas herramientas hay que aplicarlas a una edad determinada, que no debemos llegar demasiado tarde, y esa edad debería de ser idealmente antes de los 35 años. Dan pie a introducir tecnologías novedosas que están irrumpiendo en la biomedicina, como las tecnologías de edición genética. Posiblemente, si se hablara de estos temas en la sociedad de una forma más abierta y más natural, sí que seríamos conscientes en un momento previo de la importancia de poder elegir, de cuál es el momento bueno para planteármelo. Tenga o no tenga pareja, decir, bueno, pues yo en un futuro tengo el deseo de tener hijos, voy a querer ser madre, o aunque solo sea una opción, pues igual quiero ser madre, tener esa posibilidad de tener unos óvulos guardados en un momento en el que la viabilidad de esos óvulos todavía es buena. Pues la idea es ser un poquito la cabeza visible y los que intentamos propagar esta idea, tanto a otros ginecólogos como a la sociedad, a las mujeres, a distintas asociaciones de mujeres trabajadoras de asociaciones de pacientes con cáncer. Hoy se ha hablado incluso de llegar a la educación en edades relativamente jóvenes, en las cuales parece que estamos pensando en otro tipo de problemas, de prevención de ETS, prevención del embarazo no deseado, pues también una formación sobre la fertilidad de la mujer y la fertilidad de la mujer que tiene una vida limitar.